El mundo está cambiando, constantemente. De hablar cara a cara, hemos pasado a comunicarnos mediante emoticonos. El mundo está sumergido en una revolución. El estilo educativo debe adaptarse. Por eso hemos creado un nuevo contexto de aprendizaje. NCA. Una pedagogía innovadora. NCA. Queremos cuidar al alumno y a la alumna en su integridad, para que en el futuro formen un mundo mejor. Queremos cuidar y trabajar todas las dimensiones de cada persona. Cognitiva, personal, social, emocional, espiritual. Y para esto hemos creado el nuevo contexto de aprendizaje. ¿Pero por qué este nombre? Aprendizaje porque esto es lo más importante, no la enseñanza. Los protagonistas son los alumnos y las alumnas. Contexto, porque para lograr un verdadero aprendizaje, no se trata solo de qué aprendo, sino de cómo y con quién. Esto tiene muchísima influencia. Nuevo, porque a través de una metodología y unas formas diferentes, queremos responder a una nueva sociedad. Que la alumna y el alumno son los protagonistas está claro. Pero, ¿quién les acompañará? El educador, la educadora, serán los intermediarios, acompañantes. Y las familias, vosotras y vosotros. Os necesitamos en colaboración a nuestro lado. La posibilidad de trabajar en un contexto de trabajo por proyectos, de forma multidisciplinar, cooperativa y basada en valores. Logrando los conocimientos y competencias básicas a través de seminarios y talleres. Y dando especial importancia al comienzo del día, con la acogida y la planificación. Y al cierre, para reflexionar sobre lo realizado. Nuestro deseo es renovar la escuela para conectarla con la vida. Queremos lo mejor para cada alumna y cada alumno. Que se sientan valorados y motivados, tal y como son. Sea cual sea su situación o las dificultades que pudiera tener. Porque queremos que sean felices. Os invitamos a realizar este camino a nuestro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!